¡Papá arriba, papá! ¡Papá arriba, papá! Seguramente me ayuda a que se vayan los problemas Porque tenemos convicción Por tres razones tengo esta canción Un músico más es una banda menos Un balandro menos, un policía menos Un sonado que también para una reflexión A menos para que cantemos reggaetón Igual o no, cantamos otras cosas Nos gusta el reggae, ya son cosas Se van, esto es por ustedes Coro, 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 coro De huevos, con tu conciencia De huevos, con tu conciencia Coro, 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 coro De huevos, con tu conciencia De huevos, con tu conciencia Habla diez, habla diez, diez ¡Gracias! Cuatro, caro Policias son de la bella valla Policias son de la bella valla Policias son de la bella valla Es un incómodo, yo tocaba en una banda llamada Caracas 11 Bendiciones, su hermano, donde estén, están en Buenos Aires partiendo la rega venezolana de alta altura representando en el sur del continente En esa época de la vida había una melodía muy pegada por todas partes Sol mayor y Fomayor, hermano, es esto Activa ahí, Pedro Exacto, así mismo Pero era algo como esto En esa época había una melodía que decía así Ya No, bueno Había otra melodía que era Ahí llegué en el asingoto En la cadera En la cadera Aún me meto de acá En la cadera En la cadera Esto es la ruta natural Vivimos haciendo yami Vivimos inventando cosas del ensayo Entonces, Juan Vicente lo sabe Más que no Así, así, nació la ruta natural La ruta de yami Pero entonces agarramos Entonces agarramos Y creamos Agarramos esa estructura musical Y creamos esto Vamos a ver cómo sale Vamos a ver cómo sale esto Exacto Eric y yo Con este temita Hemos recorrido Dos venezuelas Y es la primera vez Que lo hacemos con la ruta Que también estaba haciendo que lo he dicho Ya, ni a mi am Salga ¿Cómo sale esta simulated假? ¿Cómo sale esto? ¿Cómo sale esto? Es la primera vez ¿Cómo sale esto? Esta nueva vez La otra cosa ¡Está cargando! ¡Mira! ¡Está cargando! Y el policía acababa una y me volvaba a otra la parte Después me revisaba el patrón, ¡Mira! ¡Ya no sé por qué! Y me decía ¿Dónde lo tiene colegiado? ¡Es una señora! ¡Ele! ¡Qué! ¡Qué! ¡Ese es el puño! ¡Sóquense! ¡Vaya! ¡Pas a su danza! Que está tranquila! ¡Que le padeco a confianza! ¡Tan! ¡Hermanito! ¡Dulog! 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 Llegando a capitulio que parte el moño Ella no estaba muy cagado porque la tenía en el moño El hermanito la va a ir caminando relajado Para poderlo disfrutar llegando allá Ya tú sabes los PM Esos hermanos ni después que nada temen Y vamos a ver peludo ven acá ¡Lulog! ¡Lulog! ¡El corito que les dejo! ¡Ven creer! Los PM son más peligrosos que alguna mujer Los PM son más peligrosos que alguna mujer Los PM son más peligrosos que alguna mujer Los PM son más peligrosos que la gente ¡Lulog! 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 Lulog! ¡Lulog! ¡Lulog! Lulog! ¡Lulog! ¡Lulog! Lulog! Este equipo de acta muchas cuantas Tumpel